Ejemplos de mujeres destacadas dentro de modelos y artistas Un ejemplo de modelo podremos comentar a Gala Dalí, muy conocida Además fue esposa de una de las figuras artísticas dentro del campo de la pintura Como fue Salvador Dalí, Valentín Hugo, Dora Maar, alguna más también Y figuras además que destacaron dentro del surrealismo Gala Dalí nació el 7 de septiembre de 1894 en Kazán, Rusia Y murió el 10 de junio de 1982 en Port Gicap, en Cataluña Fue esposa del poeta Paul Eulag, que por cierto hay un vídeo subido sobre él Y más tarde de una de las figuras artísticas dentro de la pintura como fue Salvador Dalí Y más figuras que estuvieron dentro del surrealismo Se podría denominar a Pablo Picasso, a Joan Miró, entre otros muchos Ambas figuras pertenecieron al surrealismo Y también inspiró Gala Dalí a otras figuras como escritores y artistas Nas Elba nació el 21 de junio de 1906 en Mulhouse, en Francia Y murió el 28 de noviembre de 1946 en el 18º distrito de París En París, en Francia Fue artista francesa, realizó espectáculos de variedades Y además también fue modelo y musa del grupo de artistas del surrealismo Con figuras muy destacadas como Man Ray, Pablo Picasso, Joan Miró Joan Miró, Valentín Hugo Odoramal También decir que Nas Elba fue esposa del poeta Paul Elba Que por cierto hay un vídeo sobre Paul Elba Valentín Hugo nació el 16 de marzo de 1887 en Boulogne-sur-Mer, en Francia Y murió el 16 de marzo de 1968 en París, en Francia Fue artista francesa, diseñadora de teatro y vestuario Autora, ilustradora y locutora de radio Su marido, Jean Hugo, destacó como pintor, ilustrador, escenográfico y autor Y por último, Dora Mar nació el 22 de noviembre de 1907 en París, en Francia Y murió el 16 de julio de 1997 en Roux de Savoy, en París, en Francia Fue artista plástica, pintora, fotógrafa y escultora francesa Figuras además femeninas que fueron muy destacadas e importantes Además de una mayor importancia dentro de la historia del arte Y más del siglo XX Porque, como digo yo, debemos de acordarnos de ellas De figuras femeninas Porque siempre son importantes para cualquier ámbito Ya sea el artístico, científico, dentro de la historia, etcétera, etcétera Porque gracias a ellas, muchos de los autores muy conocidos Se han, bueno, se han ayudado entre ellos Y ellas han realizado un montón de, bueno, de escenografías, obras, etcétera Que deben de quedar dentro de cualquiera Porque, como digo yo, yo que tengo el grado de historia Siempre hay que acordarse de las figuras De todas las figuras Ya estén, sean muy conocidas o no Siempre debemos de acordarnos de ellas Porque si no nos acordamos No podemos entender la historia Así que, Cala, Dalí, Valentín Hugo Eh... Nah, se lo ha... Entre otras muchas, como he nombrado ahí O Doramar, incluso Son importantísimas para la historia del arte más cercana Es decir, del siglo XX De hace un siglo Ese arte cercano Muy conocido Y con ello finalizo Por cierto Lo último ya que comento Es Que tengo el grado de historia Y si os ha gustado Darle a like Suscribiros y comentaros Saludos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!